Muy bien, vamos ahora amigos con lo anunciado porque definitivamente hay muchas personas que se interesan por mejorar un poco, ¿no? El aspecto del rostro y claro, nos hablan del Botox, de los rellenos faciales, pero ojo con ello porque hay que siempre escuchar y acudir a un especialista para no tener después consecuencias severas, ¿no? Así es, Botox es el término comercial quizás, el término genérico es la toxina botulínica, pero yo no soy un especialista, sino la doctora Diana Cuellar, médico cirujano, medicina estética, es su especialidad. Pertenece también al centro de medicina para que nos cuente un poco sobre estas técnicas, los mitos y beneficios del Botox, doctora, pero también los riesgos de aplicárselo en un lugar y con una persona que no está capacitada. Claro que sí, muchas gracias Alicia y Fernando por la invitación, encantada de estar aquí. Y sí, quiero contarles los beneficios primero de la toxina botulínica, que este es el nombre real. Este producto nos ayuda a relajar los músculos, pero nos ayuda a múltiples enfermedades, pero ahora se utiliza en estética. Entonces nos ayuda a relajar los músculos faciales que nos producen los surcos y las líneas de expresión, pero no tiene ninguna capacidad de relleno. De esta forma obtenemos un efecto tensón y un rejuvenecimiento facial. ¿En qué zona se puede colocar el Botox? Las zonas frecuentes de rejuvenecimiento es la zona del entrecejo, la frente y las patitas de gallo, pero también nos ayuda para zonas, por ejemplo, el músculo macetero, nos ayuda a las personas que sufren de bruxismo, o para las bandas platismales que a veces producen una contracción en el cuello. Estos son los fines estéticos, pero fines médicos tienen muchísimos más. ¿Y cómo podemos saber en medio de todo el abanico de profesionales, de cosmiatras, de esteticistas que hay en el país? ¿Cuándo realmente es Botox o cuándo me están poniendo otra cosa que no es? Por supuesto, primero tenemos que ir a un médico capacitado, especialista, para que sea de nuestra confianza para poder realizar todos estos tratamientos. La toxina botulínica viene en un frasquito constituido y se aplica con micro dosis, eso es súper importante. Y hay que diferenciarlo del relleno facial, que en este caso el más utilizado es el ácido yarurónico, que siempre viene así, en una jeringa precargada, independientemente de la marca, y siempre hay que ver lo que nos están aplicando y hacer la consulta. Por eso tiene que ser un médico de nuestra confianza que realmente nos trate. Hay algunos mitos también, que se han originado a raíz del Botox o de la toxina botulínica. Por ejemplo, ¿es verdad que la toxina botulínica previene el envejecimiento? Por supuesto. Eso sí es verdadero. Verdadero. Y completamente verdadero. Nos ayuda para prevenir estas, no solamente la estética, sino a veces tenemos expresiones de tristeza, de amargura, y se nos forman incluso cicatrices en la piel de tanto fruncir. Entonces la toxina botulínica nos ayuda a prevenir estos signos del envejecimiento y nos da un rostro un aspecto más bonito. ¿El Botox rellena verdadero o falso? Falso. El Botox no nos da ningún tipo de relleno. Si queremos recurrir a un relleno, tiene que ser el ácido yarurónico, que es 100% reabsorbible y biodegradable, porque es un compuesto que normalmente se encuentra en nuestro cuerpo y es saludable. ¿Y los beneficios del Botox? ¿Son solo médicos o estéticos? Ambos, porque tenemos beneficios en la parte médica, tanto en neurología, en neurología, oftalmología y más especialidades, pero en la parte estética también son múltiples los beneficios para las líneas de expresión. ¿El Botox va a modular demasiado mi expresión? Ayuda a modular positivamente. Eso es verdadero, porque a veces tenemos la mirada de tristeza, de cansancio, y esto nos ayuda a levantar la colita de la ceja y abrir la mirada, o el signo de la amargura, nos ayuda a relajar, incluso nos ayuda para las personas que sufren de migraña. Es un excelente tratamiento para las personas que sufren de migraña y contraen involuntariamente los músculos. Tenemos múltiples alternativas con este medicamento que realmente son excelentes. Y es verdad que cuando ya se va el efecto del Botox, la cara se me cae. Vale, no falso. Ese es un mito. Por el contrario, nos ayuda a prevenir, y si nosotros vamos utilizando antes de que la piel se marque, nos ayuda a que la piel nunca se llegue a marcar y nos ayuda a prevenir el envejecimiento. ¿Cuánto dura el Botox? El Botox o la toxina botulínica dura aproximadamente entre cuatro a seis meses, dependiendo la fuerza muscular que tengas y la actividad de la persona. Y ahora hablemos de otro aliado también, de evitar el paso de los años, el ácido hialurónico. ¿En qué zona se aplica? ¿En qué consiste? Claro. El ácido hialurónico es un material 100% reabsorbible, biodegradable, es muy seguro, y nos ayuda tanto para rellenar surcos, líneas que ya están formadas, o para realizar puntos de sustentación, por ejemplo, en la zona del pómulo. También ahora se emplea muchísimo para hacer rinomodelación, para las personas que no quieren recurrir a una cirugía. Pueden hacer pequeñas elevaciones de punta nasal, proyección de mentón, y también modulamos y damos un efecto tensor, porque además estimula el colágeno e hidrata la piel. Ahora, a ver, así como hemos hecho los mitos del Botox, ¿por qué no hacemos también los mitos verdadero y falso del ácido hialurónico? Por ejemplo, ¿es un efecto permanente verdadero o falso? Falso. Es completamente reabsorbible. Y también porque nuestras necesidades con el paso de los años van cambiando. Entonces, a lo mejor, de aquí a cinco años ya no voy a necesitar lo que necesito usar hoy, y es por eso muy importante que los tratamientos sean reabsorbibles y degradables. ¿Qué efectos tiene en la piel? Te estimula el colágeno, te hidrata, tiene un efecto de relleno, y además puede tener un efecto tensor con puntos estratégicos y técnicas correctas. ¿Y puede usarse en conjunto con el Botox, con la toxina botulínica? Verdadero. Ambos tratamientos son aliados y se pueden utilizar en combinación la toxina botulínica para el efecto rejuvenecedor y el ácido hialurónico para rellenar, tensar y hidratar la piel. O sea, esto de hecho va a rellenar algunas zonas ya con arrugas, con profundidades, con grietas, ¿no? Exacto. Ya cuando tenemos surcos marcados tenemos que utilizar algo un poquito más. ¿Se desplaza? No, eso es falso. El ácido hialurónico se integra con nuestra piel y no se desplaza. Se queda donde lo hemos colocado hasta que se reabsorbe. Aproximadamente en un año se reabsorbe este producto. Para cerrar. Esas imágenes, Fer, mira qué interesante, cómo incluso le baja un poco las ojeras. Eso es lo que necesitamos tú y yo, Fer. Claro. Nosotros cuando estamos a las 4 o 5 de la mañana, ¿cómo nos damos cuenta para terminar que nos están dando gato por liebre? ¿En el precio? ¿En el lugar? Sí, tenemos que siempre verificar que sea un médico el que nos está atendiendo, en un lugar certificado, ver nuestros productos y averiguar primero antes de nuestro médico para conocer que realmente sea un profesional capacitado. Claro, tiene que ser un médico. Los resultados son espectaculares, no hay que tenerle miedo a estos tratamientos, pero siempre verificar nuestra seguridad y que sea nuestro médico de confianza el que nos atienda. Perfecto, doctora. Muy bien, doctora. Cuellar, ¿dónde la pueden encontrar? Nuestros seguidores quizás interesados. Estamos en Medicina Estética Ser, nos pueden seguir por las redes, por el Instagram, Facebook como Medicina Estética Ser y ahí les damos consejos para el cuidado de su piel, de su rostro y ya saben, siempre con total seguridad todos los tratamientos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Cuellar. Bien.